La verdad que la causa que se eligió este año para correr el Tetra me parece muy importante, que es el cuidado del medio ambiente y año a año tendríamos que todos ser mucho más conscientes y tener más cuidado del mismo. Yo creo que está buenísimo porque con todas las cosas que están pasando ahora con el medio ambiente está bueno concientizar a la gente. Es un apoyo más para los que verdaderamente creemos que depende de cada uno. Un poquitito que pone cada uno hace al gran cambio de la naturaleza. Está bueno para concientizar. Me encanta la causa de este año. Estoy muy contento de que sea a favor de las especies y los ecosistemas. Así que vamos todavía. Allá vamos a correr por eso. ¡A sus cadas! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Vamos, nos dimos vuelta el kayak, pero terminamos igual, esto del tetra, este es el tema del tetra. Gracias por ver el video.